Familiares del oxista Flora González llevaron su cuerpo al cantón Simón Bolívar, lugar donde le darán cristiana sepultura. El padre de Flora indicó cómo cayó al río luego de tomarse la foto. Según la versión que ellos han salido a la una y media de la disco con dos vasos de cerveza, él le ha dicho para ir a coger el taxi y ella que le ha pedido que vaya hacia el puente, caminando hacia el puente para tomarse una foto ahí. Estando en el puente ellos se han sentado con los pies en la baranda, guindando hacia el río y ella le ha pedido que le tome una foto. Él le toma la foto y dice que mira el cuerpo para tomar una foto panorámica a Guayaquil. Y cuando regresa mi hija ya estaba guindando de la última baranda. Algo insólito. Al señor González no le queda clara la situación. Cree que el amigo de su hija tendría responsabilidad. Pide que lo investiguen. Yo creo que hay algo raro. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer las investigaciones. ¿Sospecha en quién usted? En el chico que dio la versión. ¿Por qué? ¿Qué cree que pasó en realidad? Porque él está mintiendo, porque él dice que son amigos y según las amigas de mía dicen que ellos tienen un romance los dos. Luego que la joven se ahogara en el río Daule, aparentemente su amigo ha desaparecido. Fue retenido a un inicio para que rinda su versión. De ahí no se sabe nada de él. Nunca ha llegado por aquí lo que hemos estado haciendo nosotros aquí. Ni siquiera ha llegado el día que estuvimos en la búsqueda. Yo para mi parecer tenía que estar detenido hasta resolver el caso. Paul Tutibén, 24 Horas.